Aquí, ahora y para el mundo, yo soy Estefanny Haddad y estas son las noticias del momento. Tras la baja en contagios de COVID y la cobertura de más del 80% de vacunación en mayores de 18 años de edad, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, dio a conocer que la apertura de panteones en esta temporada del Día de Muertos será en su totalidad. En San Andrés Cholula, un joven fue apuñalado por sujetos desconocidos en la cabeza y el rostro. Para médicos llegaron al lugar y lo llevaron a un hospital. Las investigaciones comenzaron al momento se desconoce cómo sucedieron los hechos. Tres delincuentes asaltaron el restaurante Mesón de Don Poncho, ubicado en pleno centro histórico, logrando un botín de aproximadamente 50 mil pesos del negocio. Además, despojaron a los comensales de sus pertenencias. Los trabajadores del lugar llamaron a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes. Estas son las noticias más importantes del momento. Yo soy Stephanie Haddad, síguenos a través de la señal Televín para estar bien informados.